En la mañanera de este jueves, Ricardo Mejía Verdejas, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el cuerpo de Devani Escobar será exhumado para dar más certeza a las causas de la muerte de la joven. El funcionario indicó que esta decisión se tomó durante una reunión con los padres de Devani, las autoridades federales y de Nuevo León en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La revista México Desconocido entregó premios a lo mejor de México 2022, donde Oaxaca fue reconocida en las categorías Mejor Fiesta Cultural para Disfrutar, Guelaguetza y Mejor Destino para Vivir una Experiencia Artesanal. Es el tercer año que de manera consecutiva nuestro estado es premiado por la Revista de Promoción Cultural y Turística como una de las mejores entidades en las que se pueden vivir experiencias únicas en sus destinos. La mañana de este jueves, la candidata del PAN a la gubernatura de Oaxaca, Natividad Díaz, en compañía de la diputada federal Anabel García Velásquez y autoridades estatales de su partido, dio a conocer que se sumarán a su proyecto de gobierno varias organizaciones no gubernamentales, por lo que agradeció la confianza depositada en ella y aseguró que será una nueva relación con las organizaciones basada en la transparencia para lograr el bien del pueblo oaxaqueño. Acompañado de la militancia perredista y priista de la región costeña, el candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, enfatizó que en el próximo sexenio los pueblos indígenas nunca más estarán solos porque contarán con un gobernador cercano a sus necesidades. Además sostuvo que todas las y los oaxaqueños serán tratados con igualdad y tendrán en la administración estatal a un aliado, que garantizará sus derechos y brindará oportunidades sociales para salir de la marginación y pobreza. Acompañado de Citlaly Hernández, secretaria general del CEN de Morena, Salomón Jaracruz, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Hacemos Historia en Oaxaca, solicitó al electorado emitir su voto a favor de la 4T para lograr la llegada de un gobierno que canalice sus esfuerzos en atender demandas ciudadanas como la seguridad y la salud y para garantizar el impulso a la cultura y las tradiciones que forman parte esencial en la vida de los pueblos y comunidades.